Buenas a todos chicos y como bien sabéis estamos en vuestro sitio favorito para poneros guapos estamos en Pablo Peluqueros, en Virgen del Pilar número 7, nuestro nuevo salón y bueno, ¿qué es lo que he traído para vosotros? pues hoy lo que tengo es algo muy moderno, muy bonito y además algo que siempre me pedís por demanda y es tratamientos, explicar más o menos cómo lo hacemos, un poquito de visuales para que veáis exactamente lo fácil que es y luego colores blancos, cortes de caballero, algo fresco que va a durar mucho y que lo vais a tener siempre aquí para vosotros, así que no os lo perdáis, que todo viene ahora ¡Vamos adentro! Bueno, pues siempre me preguntáis cómo es que hago estos tratamientos, cuánto duran, si son buenos tardo mucho en hacerlo y hoy los he traído para grabarlos, ¿vale? Más o menos hemos tardado alrededor de unos 15-20 minutitos, ¿vale? Es un tratamiento muy completo, ya hemos hablado en otros capítulos de esto y bueno, para el que se haya perdido un poquito el lío es Fiber Clinics o sea que reparamos el cabello desde dentro hacia afuera y bueno, aquí estamos con Belén, una chica que suele venir aquí bastante, casi parte de la familia y bueno, aparte de que le hemos cortado un poquito el cabello hoy lo que hemos conseguido ha sido a través de este tratamiento a reportar un poquito de queratina y reparación dos partículas, ¿por qué? Porque la queratina lo que va a conseguir es un alisado pleno del cabello simplemente con un secado un poquito ancho no le hemos pasado plancha, podemos ver el brillo que obtiene ¿y por qué reparación? La reparación se la hemos tomado porque como tenemos pequeñas mechas en las cuales el cabello ha sufrido un poco vamos a hacer que ese cabello no se parta a través del daño del sol, de la plancha o del secador por lo cual vamos a tener un cabello sano durante un mes, mes y medio a un precio súper económico y en muy poco tiempo así que bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí Bueno, pues estamos aquí continuando un poquito con este tema de belleza con este tema de salud y hoy traigo el blanco, nuestro blanco con un tono un poquito platino no hemos querido tampoco dañar tanto la fibra ¿por qué? os explico, nosotros normalmente siempre escuchamos me hacen un blanco con 40 volúmenes, con 30 volúmenes para los que no estéis muy puestos en peluquería los volúmenes es la potencia que va a tener la decoloración a más volúmenes, más daño en el cabello pues hoy los hemos hecho a 7 volúmenes o sea, habéis escuchado bien, 7 volúmenes que es algo mínimo, es normalmente lo que se utilizan para los baños de color y bueno, como podéis ver el resultado es óptimo la calidad del cabello es buenísima tenemos que ver que bueno, hemos trabajado desde una base muy oscura aplicándolo solo en la raíz, ella ya lo tenía de otras veces decolorado pero bueno, el trabajo ha sido de verdad que brutal hemos utilizado la decoloración de Blondie es la que tenemos, ¿vale? es una deco especial para no vallar nada el cabello como hemos dicho antes luego también, pues lo que hemos hecho hoy a nuestra clienta ha sido una manicura hemos puesto un poquito las uñas guapas que aquí ya, como bien sabéis ya estamos empezando a tener servicio de manicura y de maquillajes sabéis que de siempre hemos hecho recogidos pero si queréis estar guapa para vuestro evento totalmente tenéis que confiar en nosotros que desde principio al final estaremos para vosotros así que nada, vamos a seguir al loro pues ¿qué está pasando en Pablo Peluqueros? ¿cortamos el pelo a perros? no, casi, pero no lo que queremos contaros es que todos los perros son bienvenidos todo tipo de animales mientras que no sean muy grandes y muy salvajados están bienvenidos en Pablo Peluqueros porque nos encantan las personas y nos encantan estas pequeñas cositas así que si quieres que mami se ponga guapa que se venga con ella así que estaros al loro para la gente para los chicos sobre todo que se quiera poner guapo también es posible no solo chicas hombre, por supuesto aquí como ya hemos dicho aquí vale todo y la verdad que bueno para los chicos no es tu caso porque tengo que decir que ahora mismo lo que se lleva es corto lo tuyo es algo especial es tu look pues hay que hacer algo, eh sí, bueno tú sabes que siempre te lo mantenemos súper guapo y la verdad que tú siempre estás guapo con todo pero sí que deciros que bueno para los chicos tenemos todo tipo de cortes hoy en día pues lo que se lleva mucho es el degradado que es un poco más atrevido como lo que yo llevo que ya es algo común el tupé es algo común y ahora estamos desenfadando el pelo estamos dando un poquito más de naturalidad porque lo importante es eso sentirte guapo sentirte tú, ¿no? no verte un corte demasiado radical que te ves al espejo y digas te da gusto exactamente aquí en Pablo lo conseguís siempre a lo peluqueros al menos lo intentamos y con todo el corazón así que yo creo que lo haremos vamos a ver si me retocas un poco venga vamos vamos al lío hello everybody don't you speak spanish you speak english so here you are so welcome we are in Pablo peluqueros in Mabella city center in the street Virgen del Pilar number 7 this is a place where we like to keep you very beautiful and also you can have a very good time for relax of your body so if you don't want to miss us just come to Pablo peluqueros in Mabella remind that pues por fin ya después de un día muy largo y muy duro hemos conseguido acabar hemos conseguido creo que hacer que en vuestra cabecita entren un par de cositas un par de conceptos un poco básicos un poco modernos y un poco sobre todo de belleza así que bueno que deciros que como hemos visto antes nos tenéis para todos para todo tipo de eventos para todo tipo de fiestas y como siempre aquí estamos con los brazos abiertos así que nos despedimos desde Pablo peluqueros y bueno nos vemos pronto por aquí por el salón hasta luego hasta luego hasta luego Amén Amén Gracias.